En nombre del Secretariado Nacional de APINTA, de cual formo parte, y compañeros de las seccionales, nosotros somos el gremio mayoritario del INTA. Hoy en un día especial, porque estamos cumpliendo como institución 61 años de vida, el INTA fue creado el 4 de diciembre de 1956, nos convoca una situación que deberíamos estar festejando un año más, pero estamos muy preocupados por una situación presupuestaria que está poniendo en jaque la viabilidad del INTA a nivel país. Nuestra institución está a lo largo y a lo ancho del país en 52 estaciones experimentales, 22 institutos de investigación y más de 350 agencias de extensión, aunque por ahí los que trabajan en el sector más de una vez han ido a una agencia de extensión a buscar información para el sector agropecuario. Bueno, ante el requerimiento de los compañeros de APINTA y por la preocupación que les genera el riesgo de la continuidad institucional del INTA, producto de los recortes presupuestarios que han tenido o que están previstos para el presupuesto del año 2018, sumado a eso más de 1.000 despidos aproximadamente que se prevén también para la institución, nos hemos solidarizado desde el movimiento sindical Rosarino y nos hemos puesto a disposición para lo que el sindicato necesite y que podamos contribuir justamente a revertir esta situación crítica. ¿Cuál es la realidad que están viviendo hoy los trabajadores de APINTA? Bueno, hoy estamos en alerta y movilización como trabajadores porque hay dos ejes que nos ocupan, digamos. Por un lado, el recorte presupuestario que hace inviable la continuidad de nuestra institución que está en todo el país, y por otro lado, un informe de modernización que prevé que sobran entre 750 y 1.057 trabajadores. ¿Cuál es el argumento que dan para este sobran? En realidad cuando vinieron al INTA, lo que preguntaron es dónde sobran y firmamos y no hacemos nada. O sea, venían con la decisión tomada de hacer achique, no importa lo que haces o lo que no haces. O sea, en eso venían con... ¿Evalúa cuál es la tarea de cada trabajador y cuál es el resultado de esa tarea? No, por eso nosotros le decimos que vengan, que vean lo que hacemos, que midan lo que hacemos. Lo hicieron con una metodología de una consultora en Buenos Aires que no se aplica a la realidad y a toda la territorialidad que tiene el INTA en cada lugar. ¿Ustedes lo atribuyen esto a que el presidente es de la sociedad rural? ¿Le decían en un momento? En realidad lo del Ministerio de Modernización es previo. Fue una consultoría de hace 6 meses. Lo que también nos preocupa es la llegada al Ministerio de Agroindustria, de un representante de la sociedad rural, qué enfoque le dará al INTA en cuanto a para quién va a trabajar. El INTA trabaja para todos los productores, no importa la escala, pequeños, medianos, grandes, pymes y también para el sector agroindustrial. Entonces estamos preocupados, qué puede pasar con eso. ¿Cuánto trabajo hay en juego y particularmente en Santa Fe? Sí, el trabajo, nosotros tenemos 7.000 trabajadores. Tenemos 7.000 trabajadores y quedarían, al quedar 1.000, uno de cada 7 quedaría sin trabajo. Los números todavía, realmente no están dados los números por cada centro regional. Efectivamente, son rumores únicamente de números. Lo que sí sabemos seguro, que de quedar 1.000 trabajadores en la calle, sería uno de cada 7 trabajadores del INTA que quedaría en la calle. Eso sí lo tenemos claro. ¿Cuánto es el recorte en dinero? Se habla de 300 millones de pesos para funcionamiento y 300 millones de pesos para infraestructura y gasto de servicio, que no es poco. ¿Cómo alteraría esto al funcionamiento normal del INTA, este recorte? Este recorte, nosotros para que seamos claros, tuvimos algo similar en los años 90 y no nos permitía ni siquiera poder mover los vehículos, ni siquiera nos permitía poder prender la luz en aquel momento. Tememos que en esta oportunidad ocurra algo similar o peor a aquella oportunidad. Entonces, eso es lo que nos está preocupando en este momento. ¡Gracias!